Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Dios salve a la reina fue el grito que dio comienzo al punk. El sonido que cambió la historia del rock. En su homenaje se hace el evento Dios salve a la cresta con lo mejor del punk argentino. Marcos Vanini, organizador del show, nos cuenta de qué se trata. Puse Dios salve a la cresta por el punk. Por lo general se hace una mezcla de bandas punk, Dos Minutos, Flema, Bulldog, Cadena. En esta ocasión, que es el sábado 29 de abril en Cracovia, va a tocar solo dos minutos porque presentan una psicografía de 30 años. El Espacio Cracovia de Córdoba tendrá su cita punk el próximo sábado 29 de abril con bandas del género. Es un festival que va a empezar tipo 21 horas, es toda noche punk, con DJ, con diapositivas, hasta las 5 de mayo. Prendete a Gamba y entérate cómo participar por entradas para que no te pierdas de una noche punk con Dos Minutos el próximo sábado 29 de abril en Cracovia. Los shows que te gustan pasan por la radio donde estamos todos. Gamba.fm, acá estamos todos.